Tres películas para el tercer mes del año en la Cineteca Nacional. Tres sorpresas que inician con los dibujos animados que pintan un corazón de niña. Además del gran corazón de un hombre de leyenda en Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Y en el mismo bosque, otra versión del héroe en las nuevas aventuras de Robin Hood. El corazón de la Cineteca late para recibirte sábados y domingos, donde tenemos toda una pantalla para tu imaginación. ¡Gracias!